Nos hemos de situar en la Barcelona de 1929, que es un poco como fue después en el año 92. Es decir, el año 29 fue la exposición universal de Barcelona, cambió absolutamente la imagen de la ciudad y en aquel mundo que toda la atracción internacional estaba centrada en esta ciudad, se produce un crimen monstruoso, morboso, un cadáver que aparece sin cabeza, ambientes homosexuales. Como es sabido, Pablo Casado fue asesinado, descuartizado, y su torso y sus piernas se metieron en una caja que se mandó a Madrid y claro, al cabo de los meses X, que es cuando dejan los paquetes a la espera de que alguien los reclame, entre que no venía nadie, entre que aquello empezaba a echar un olor insoportable, se abrió la caja y se encontró el cadáver de un hombre decapitado, con las dos piernas cortadas y alineadas a lo largo del tronco y entonces vino la investigación a ver quién es la víctima. Emasculación parcial del pene, decía no sé quién, un policía, y entonces por eso consiguieron identificarle a Pablo Casado, si no a lo mejor no le habían identificado, lo cual quiere decir que, de verdad que lo pienso, que el Ricardito en efecto debió embalsamarlo o algo así, porque no parece ser que sea una zona que se consente bien. Hay algo grotesco en la forma esta de deshacerse del cadáver, puesto que una vez han tenido la habilidad de tirar la cabeza al mar, uno piensa por qué no tiraron todo el cadáver al mar, o sea, es decir, todo el cuerpo al mar, o quizá intentaron hacerlo desaparecer de otra forma. Lo que pasa, claro, que la mentalidad de la gente o del asesino cuando está metido ya en un nivel de que aquello le molesta, pues suelen ocurrir las historias, pues imagino, pues más absurdas, como por ejemplo la de colocar una casa y facturarlo, facturarlo a Madrid. Es decir, claro, era una forma de extenderse, pero también era como una forma de decir algún día, se va a descubrir, se va a descubrir en algún momento, tendré que ser responsable. Pero al hombre hasta cierto punto le dio resultado, porque yo no sé cuánto tiempo estuvo aquel paquete en Atocha, en la estación de Atocha, pero estuvo muchísimo tiempo y nadie se percató ni nadie se ha dado cuenta, y si no llega a ser, por lo llamativo el descubrimiento y todas estas cosas, y por la importancia que le da la prensa, pero dígate, Pablo Casado estuvo meses desaparecido sin que nadie se enterase ni nadie lo echase de menos ni nadie hiciese nada. Si ahora tuviéramos que hacer un capítulo como este, en la huella del crimen, realmente nos saldría un capítulo de CSI, porque realmente necesitaríamos una policía de investigación judicial, y que en este caso fue asumida, como en aquel momento no existía, es decir, existía de una manera muy burda, pero hacía falta alguien que atara los cabos, alguien que se planteara las cosas. Nosotros lo que nos imaginamos desde el principio, entre otras cosas, para intentar tratarlo con el respeto debido de ahora, es que eran un matrimonio, Ricardito y Pablo Casado. Y entonces, un matrimonio de hecho, pero de hecho no como se dice ahora, sino porque con un truco se habían enmascarado, pero claro, eran las disputas como si hubiese sido una disputa matrimonial, porque de hecho era como vivían, con un tipo que era un señorito y el otro era un pobrecillo, y por eso uno pasaba por criado y otro por el amo. Ricardito había sido un criado o operario criado que él había tomado en un taller que tenía en la calle Orteu, una calle que ya no existe, que está por los alrededores de la Plaza Molina. Y el chico este, Ricardito, pues parece ser que, además de ser empleado o criado de Pablo Casado, pues era la compañía que él tenía habitualmente. Al parecer, Pablo Casado se cansó ya de Ricardito, empezó de baneos con otros, se llevaba a los amigos a su casa, se acostaba con ellos, y a Ricardito le hacía hacer las tareas más innobles que fueron hacer de servidor, etc., etc., lo cual, naturalmente, el amor propio de Ricardito le hirió de una manera muy viva y maquinó el venganza, sencillamente matándolo. Su amante, Pablo Casado, llega un momento en que Ricardito hace planes. Has hecho caso con lo del restaurante. Te dije que tenía una tierra. Con lo que sacase de ella, yo quisiera y tú regentarías. En realidad es mucho más sensato, o quizá ensarna un poco el aspecto del ama de casa, es decir, la persona que tiene la cabeza en su sitio, mientras que este otro es un tarambana, y piensa poner un restaurante. Y entonces el otro, con una frase lapidaria, le dice, iba a llegar la sopa con oleaje o con marea o algo así le dice. Y dice que no quiere nada que ver. Y entonces se siente abandonado, Ricardito, una vez más. Es otro crimen de criado y millonarios y ricos. Es decir, en él se ven implicados desde un primer momento dos personas, tanto el criado como un amigo íntimo de Pablo Casado. Otro amigo que no era homosexual, pero sí que tenía muchísima relación con él. Otro señorito, digamos, de vida, de familia muy adinerada, pero uno de los hombres de moda de la ciudad, uno de las personas más echadas para adelante. Y al final, las acusaciones mutuas y tal, es el criado el que acaba haciéndose, se acaba autoinculpando y de alguna forma es culpa al otro que no elegó ni a ser juzgado. ¡Sábrigas! Pero en el momento de matarlo es Pablo Casado el que empieza a agredirlo. Además, Pablo Casado era un tipo muy alto y muy fuerte y este, y Ricardito era un alceñique. Había una cosa que alejaba un poco las sospechas de Ricardito, porque él era un hombre más bien bajito y poco forzudo, y se dudaba de que él hubiera sido capaz de acarrear el cadáver de toda esta serie de operaciones macabras que trae consigo, no tan solo haber muerto a un hombre, sino luego despedazarlo, meterlo en una, en fin, etc., todos estos detalles macabros. Y al final, pues claro, llegaba y se detuvo a él. Y se detuvo a otro señor que, por lo visto, había tenido algunas relaciones con Pablo Casado, pero no tenía nada que ver con el crimen. Este señor, que se llamaba Figueras, pues también fue detenido y estuvo en la Jefatura Superior de Policía y haciendo protestas de inocencia. Y al final, pues realmente, las pruebas que se acumularon en cuenta de Ricardito fueron tan fuertes que él no tuvo más remedio que confesar que había asesinado a Pablo Casado. Pero Figueras, cuando sale de la cárcel, hay muchas fotografías saliendo de la cárcel, rodeado de policías de la secreta, de su abogado, etc., y estas fotografías en la época salieron en todos los periódicos y él dijo, yo soy inocente, pero el solo hecho de haberse publicado estas fotos y de haberme inculpado me ha hecho culpable, naturalmente no culpable del crimen, se refería a culpable de ser homosexual frente a toda la sociedad española. Mi visión particular de la historia es que Ricardito no fue el asesino de Pablo Casado, es decir, era imposible. O sea, hay de estas cosas que dramáticamente, que en la época funciona muy bien y es la versión policial que se da, pero está tan bien encontrado que yo tengo mis dudas de que pudiera ser verdad, que es este gesto desesperado de él levantando la caja con 80 kilos. Bien, aunque él hubiera levantado la caja de 80 kilos, Pablo Casado no solamente eran 80 kilos, o sea, eran 80 kilos activos contra alguien que era un petrimetre, que era un alfeñique. Entonces, detrás del crimen de Pablo Casado hay alguien más, tuvo que haber alguien más. La justificación, la explicación que se le da o que le da a la gente que vivió la época es que siempre ocurre esto, que el pobre, el que sabe callar, después tiene su premio, una vez sale de la cárcel o tiene su recompensa. Creo que fue condenado a una pena de bastantes años de prisión, sí. Y creo que fue a parar el penal del dueso, a cumplir allí la pena. El tema es curioso, el final, las consecuencias, las secuelas de esto, que es que Ricardito cumplió simplemente dos años de cárcel porque vino a la República el 14 de abril del 31, esto había pasado el 29, el juicio fue el 30, y entonces hubo una amnistía, salieron los presos de las cárceles, y Ricardito salió, montó un pequeño negocio en la parte alta de la calle Balmes y vivió allí durante muchos años y toda la gente allí la recuerda muy bien como una persona estupenda y un vecino muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!